¡No podrás escapar! ¡Sólo quedarás hecho pedazos! ¡Freezer! ¡Pero qué obstinado eres! Ya me aburriste con tu tonto truco. ¡No voy a caer en tu juego infantil! ¿Dónde se metió? ¡No! ¡Eres una basura! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Castígalo, Goku! ¡Adelante! ¡Adelante, Goku! ¡Tú puedes! ¡No! 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 Un insecto como tú nunca podrá derrotarme ¡No te levantes, Freezer! ¡Agáchate! ¡No puede ser! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Díganos! Dime una cosa, Kaiosama Goku no perdió la pelea, ¿verdad? ¿Qué? Freezer fue... cortado en dos partes Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea Por eso tuviste este final Yo voy a intentar regresar a la Tierra, Freezer Ahora compartirás el destino de este planeta Ambos serán destruidos ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!